Centro Odontológico Smile Center, un lugar diferente y acogedor con instalaciones modernas y una atención personalizada con calidad y calidez. Para usted y su familia, te ofrecemos los servicios de odontología estética, odontopediatría, ortodoncia, periodoncia, cirugía, rehabilitación oral, prótesis dental fija y removible, blanqueamiento de dientes. Te atendemos de lunes a sábado en calle Blondel, número 445. Preserve su cita al teléfono 412399. Centro Odontológico Smile Center, tu sonrisa es nuestra sonrisa.